Vamos sobre este tema con Susana Malcorra, la ex canciller y actual asesora del gobierno argentino en materia de política internacional, que será además la presidenta de la cumbre de la OMC en Buenos Aires. Señora Malcorra, bienvenida. ¿Argentina no está yendo contra la corriente al apostar al comercio en momentos en que vuelve el proteccionismo? Presidente Macri y la administración del gobierno del presidente Macri está convencida de que una inserción inteligente, una integración desde la cual uno pueda ponerse firme en las fortalezas que tiene e intercambiar de una manera que se haga valer el valor agregado del país es fundamental. Nosotros creemos que no es cierto que necesariamente haya una tendencia proteccionista, como usted describía. Hay ciertas visiones en ciertos lugares que quizás estén privilegiando de alguna manera más clara un cierto proteccionismo, pero cuando uno mira el mundo en su totalidad, esto no es así en muchas partes. Señora Malcorra, ¿qué nivel de credibilidad tiene la OMC? Y se lo pregunto por qué nunca pudo implementar lo acordado en Doha en el 2001, en pocas palabras, que la liberación del comercio ayude a combatir la pobreza a escalar global. Primero, es cierto que lo que se define como la agenda de Doha tiene aún temas pendientes, pero cuando usted mira la cantidad de temas que se plantearon en aquel momento, muchos de ellos han avanzado. Una de las cosas que va a ocurrir en Buenos Aires es que se va a confirmar la entrada en vigencia del tratado de facilitación de comercio, que era una de las cuestiones que se habían acordado. Es cierto que la ronda de Doha fue una ronda sumamente ambiciosa, en la cual se estableció muy claramente la ligazón entre el comercio y el desarrollo. Y también es cierto que esa agenda ambiciosa no ha avanzado con la premura que todos quisiéramos, pero me parece que pensar que estas cosas, estos cambios se producen de un día para otro también es demasiado optimista. Yo creo que cuando uno mira los últimos años, los años de vigencia de la OMC como institución fijadora de reglas, los números en general son números positivos. Quizás lo que se le pueda criticar es que la velocidad no es la que todos aspiraríamos, pero en definitiva somos nosotros, los estados, los países, los que tenemos que imprimir la baja velocidad y lo que pretendemos hacer en este round que tendremos en Buenos Aires. Claro. Bueno, actualmente el MERCOSUR está negociando con la Unión Europea, un pacto de libre comercio. ¿Cree usted que realmente se logrará antes de fin de año y qué rol va a jugar la cumbre de la OMC en este contexto? Efectivamente hay un trabajo muy intenso que se está llevando adelante entre los dos bloques, entre el MERCOSUR y la Unión Europea. Yo no estoy involucrada personalmente en el detalle de la negociación, pero entiendo que hay una intención muy grande de poder hacer el anuncio político del acuerdo, aunque todavía tenga algunos detalles pendientes para poder firmarlo y cerrar el lenguaje en sus últimos detalles, como le digo. Pero lo que claramente significaría el poder hacer ese anuncio político es la reconfirmación de los mercados significativos, como el europeo y el del MERCOSUR, queriendo integrarse y viendo en esa integración inteligente, como le decía, en esas cadenas de valor que se ven fortalecidas, la forma de avanzar en un mundo que necesita cada vez más del comercio para que efectivamente el desarrollo se concrete. Y así fue como lo dijimos, usted va a recordar hace dos años atrás, cuando todos los países en Nueva York acordamos la Agenda 2030, la Agenda del Desarrollo Sostenible, uno de esos pilares era el comercio. Bueno, hablando de recordar, cuando se habla de la cumbre de la OMC, inmediatamente viene a la memoria la llamada Batalla de Seattle, que es la ola de protestas contra la cumbre del 99 en esa ciudad estadounidense. ¿Esperan algo así ustedes en Buenos Aires? Por supuesto que uno siempre mira hacia atrás y evalúa cosas que han pasado en experiencias anteriores. El gobierno argentino ha estado trabajando en la preparación de la logística. Desde el mes de enero hay un enorme trabajo de un grupo interministerial coordinado desde la presidencia que está apuntando a estar listo en cualquier contingencia. Nosotros creemos que es probable que haya algunas señales de protesta, siempre las hay en estas reuniones de la OMC, pero estamos convencidos de que el armado, la preparación, la bienvenida que Buenos Aires y la Argentina van a dar a la gente va a hacer que ninguna de estas expresiones de protesta, que son válidas, se transformen en algo que sea realmente violento. Bueno, esperemos que sea así. Muchísimas gracias. Era Susana Malcorra, ex canciller argentina, actual asesora del gobierno de ese país en materia de política internacional. Gracias.